Bueno, tras la conquista cristiana de esta región de la península ibérica de Al-Ándalus, tras la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, la población que llegó, si bien fue cristiana, fueron pocos los contingentes de población cristiana la que llegó a estas tierras. Entonces, para que ustedes lo entiendan, básicamente los que siguieron viviendo aquí fueron los musulmanes, la población musulmana que había estado tradicionalmente viviendo en el Xargal Ándalus. Y en concreto, en Crevillente, la población fue básicamente musulmana porque en Crevillente había como un raíz, como un pequeño territorio detentado por un raíz que lo que hacía era servir de puente entre la cultura islámica del reino de Murcia y Granada y los reinos cristianos que estaban más al norte. Entonces, aquí realmente la contingente de población cristiana fue no escaso, no escasísimo. La población era principalmente musulmana. Y la población musulmana vivía principalmente en un rabal, en un rabal, allende de lo que sería el casco urbano del crevillente cristiano. Y ese rabal tenía un cementerio o necrópolis. El cementerio o necrópolis de la rabal es lo que nosotros excavamos entre el 2005 y el 2007 y los restos con más de 80 sepulturas son los que vamos a presentar ahora en esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!